Lo que es el empleo temporal, opciones productivas... La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco, Gloria Rojas, acepta que la Cruzada Nacional contra el Hambre no es un programa, sino que es una estrategia de vinculación entre los tres órdenes de gobierno. Luego de que este medio presentó un trabajo especial sobre la política social del gobierno federal, la delegada tuvo que aceptar que hay una confusión sobre el tema. La Cruzada Nacional contra el Hambre la presenta el presidente de la República como una gran estrategia nacional para articular acciones a los municipios más necesitados. Yo quiero decirles que como tal, la Cruzada Nacional contra el Hambre no es un programa que tenga presupuesto, sino que es la gran coordinación del gobierno federal, el gobierno local y los gobiernos municipales, aunado a esto la gran participación social, porque para nosotros es muy importante. El presentar esta propuesta, los secretarios técnicos de los estados somos los delegados de la Sede Sol. Sin embargo, no todo está mal. Dentro de los 80 municipios que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decretó como municipios prioritarios, según las mediciones de los avances de los programas, es el municipio de Mesquitic el que más aventajado está, según la misma delegada. Yo quiero comentar que a nivel nacional y las evaluaciones que tenemos, y gracias a la Cruzada Nacional contra el Hambre, a la gran coordinación, articulación de políticas públicas, de programas y de presupuesto, es como logramos que Mesquitic esté en primer lugar en la evaluación. Por lo menos dos veces al mes, Gloria Rojas Maldonado acude al municipio de Mesquitic para supervisar los avances de todos los programas a los que les han destinado cerca de 65 millones de pesos. Sin embargo, la delegada cuenta que lo que encontró en su dependencia cuando llegó al cargo fue lo siguiente. Primero que nada, la gran preocupación de la falta de comunicación, de que yo llegaba a mi arribo en la reunión de presidentes municipales, darme cuenta que ni siquiera sabían cuáles eran los programas de la Sede Sol, que no sabían cuáles eran los alineamientos, no sabían cuáles eran las fechas, y que era nuestra obligación, número uno, de tener esa comunicación, ese puente directo con ellos, para poder ver cuál es, hacer un diagnóstico la Sede Sol con cada uno de los representantes, vivir con ellos y acompañarlos a sus municipios, porque no es lo mismo de un escritorio poder platicar. Yo muchas veces les digo, es importante que ustedes lo vivan. Aunque Mesquitic es el municipio más pobre de Jalisco en términos porcentuales, es Guadalajara el municipio que tiene el registro de más muertes por desnutrición en todo el país. Ante esto, la delegada afirmó que será a partir del lunes cuando se reúna con los alcaldes de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara para determinar las acciones prioritarias que se atenderán, así como los presupuestos de este y el siguiente año. Para explicarles que tuvimos una ampliación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, los seis municipios que van a participar con estos proyectos. Aproximadamente estamos hablando de 21 millones de pesos, donde ya tuvimos una primera etapa. Esto nada más, los presidentes municipales se les informa y sus secretarios de Desarrollo Social están encargados y obligados a traernos todos los proyectos. Este medio publicó la semana pasada el especial Guadalajara, la capital del hambre, en el que en un serial les compartimos las materias pendientes de la política social en los últimos 10 años, donde destaca que Guadalajara es el municipio con más muertes por hambre. UDG Noticias, Omar García. Porque estoy checando al día, les pido la información por cada uno de los municipios y sobre todo los prioritarios.